Y de repente fue así, sí, sí, pensé toda la noche en ti No te quise mirar, ¿por qué me hace mal? Tanto sobrepensar y por supuesto fue así Bienvenidos y bienvenidas a Acorde Intermitente, un programa donde las historias y la música son las principales protagonistas. De verdad que es todo un placer para mí poder charlar un rato y entrevistar a personas que llevo siguiendo toda mi vida y que de una forma u otra me han marcado, tanto personalmente como musicalmente estoy súper feliz de poder tener al invitado que tenemos en plato hoy. No me voy a extender mucho más, te admiro muchísimo y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Qué guay empezar así la entrevista. Bueno, lo primero, preguntarte un poco cómo estás en este momento, cómo te encuentras, cómo va todo el tema que ahora hablaremos del disco. Pues estoy, a ver, uno cuando le pregunta cómo estás, si es una persona alegre y feliz como soy yo, siempre está bien. Lo que pasa es que tengo una cantidad de cosas en la cabeza que siempre, bueno, la verdad es que vivimos una época en la que nos dedicamos a la música que tenemos que manejar 150.000 variantes que antes no existían. Eso es muy bonito y muy creativo, pero tiene momentos de mucho estrés también. Y bueno, estoy en uno de esos momentos de resolver cinco o seis cosas diferentes. Presentación del disco que la voy a hacer dentro de un poquito en la sala del Within Center. Estoy preparando una gira de acústicos por salas pequeñitas por toda España, que la estoy cerrando. Estamos con el lanzamiento del disco también, singles, acciones con radios, con marcas, con un montón de cosas que te van saliendo y todas son buenas y todas son bonitas. Y a la vez yo grabo y produzco a otra gente y grabaciones, envío de demos, de grabación de composición de canciones para otros artistas, etc. Bueno, ahora hablaremos un poco de Inteligencia Natural que ha salido en septiembre, pero además de todo esto que me estás contando, me estabas diciendo fuera de cámaras que vienes de estar todo el verano tocando, ¿no? Por ahí. Por eso te digo, ¿eh? ¿Cómo estás? Te he agotado. He hecho como 40 y algo conciertos, entre conciertos, salidas, eventos de movidas, pues al final, pues casi todo el verano fuera, más, que eso es lo que te acabo de rematar, una mudanza enorme, no solo de casa, sino de casa y de estudio. O sea, lo hemos hecho la tos a la vez como para rizar el rizo y no me he tomado ni un día de vacaciones. Oye, pues hay veces que hay que descansar, ¿eh? Pues ya descansaré cuando llegue el momento. Luego lo que pasa es con nuestros curros y nuestros biorritmos de los músicos y la gente que nos dedicamos a esto es que de repente tienes tres meses que no tienes tanto curro. Entonces, bueno, espero que llegue ese momento y ahí descansaré, me iré a algún lado y volveré renovado. Bueno, vamos a conocerte un poco más para que nuestra audiencia te conozca. Son muchísimos años encima de los escenarios, pero te quería preguntar por esto. ¿Crees que a día de hoy has conseguido proyectar esa imagen de ti que quieres, de tu carrera, de tu música? Pues no lo sé. La verdad es que nunca, una de las cosas con las que me gusta vivir es que no sé, o sea, no tengo un plan para proyectar nada, que eso me parece guay. Y uno de los discursos más importantes de este disco es conectar un poco con tu esencia. Y uno cuando piensa en proyectar algo de sí mismo es porque ya quiere darle un enfoque y que vean una parte de ti. Y a mí una de las cosas que creo que siempre me ha funcionado es ser natural, transparente y ser una persona normal. Y mostrarme así en las entrevistas, cuando trabajo, cuando estoy delante de una cámara y cuando estoy fuera. Porque me parece igual de importante, me parece, no, perdón, me parece mucho más importante la parte de cuando estás detrás de una cámara o cuando estás con la gente que te quiere o con la gente que trabajas. Esa es la real, esa es tu realidad y ese es quien tú eres. Entonces, cuando te preguntan, ¿estás proyectando quién eres tú? Pues ojalá, ojalá, pero que el yo de verdad, la esencia. Yo creo que sí, o sea, al final se reflejan las canciones también. Sí, sí, sí. Y bueno, hablan un poco de esto las canciones de este último disco. Hablando de este último disco, ¿cómo es esto de la era digital para ti? Porque creo que tiene algo que ver, ¿no? Sí, a ver, es un disco que se llama Inteligencia Natural, que habla de lo natural que deberían ser las cosas y lo artificial que son a veces, pues de todo, ¿no? Si al final estamos contaminadísimos por la tecnología y lo primero que ves es gente que usa filtros para no mostrarse cómo es, ¿no? O sea, ya empezando por nuestra imagen, nuestra voz, el autotune, o sea, al final hay una cantidad de aditivos que le estamos poniendo a nuestra realidad que nos alejan de nuestra esencia. Y este disco habla precisamente de reconectar un poco con la esencia, con la imperfección humana, que es preciosa, con no... está bien... a ver, venimos a la tele y nos maquillamos, por supuesto que sí. Bueno, claro, hay que salir lo más guapos que se pueda, ¿no? Salir guapetes, por supuesto. Pero hay una diferencia entre eso y ser alguien completamente artificial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no tener miedo, sobre todo, pero yo creo que es una respuesta al miedo, eso es lo que más me preocupa, y yo que tengo dos... una niña de 18 años, mi hija que tiene 18 años y mi hijo de 11, es algo sobre lo que pensamos mucho a la hora de educarles, ¿no? El no tener miedo de ser auténticos, de ser ellos quienes son con sus fallos, con sus errores, con sus carencias y con sus virtudes. Totalmente. Me ha gustado muchísimo una cosa con respecto a todo este proyecto y es que decías que habéis estado grabando con la propia banda entera dentro de un estudio, porque yo creo que es algo que se está perdiendo y me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué opinas sobre esto? A ver, creo que hay motivos razonables para que esto se pierda también. Ya, cada vez hay como más medios, ¿no? Cada vez hay más medios para hacerlo en home studio, yo tengo un home studio, o sea, cada vez hay menos presupuestos para grabar los discos, esa es la realidad. O sea, la grabación de un disco, cuando yo empecé en el año 2000, era por 10 lo que se utiliza ahora para grabar un disco. Tiempo de estudio, tiempo de ingeniero, tiempo de mixer, tiempo de mastering, tiempo del productor, tiempo de los músicos para grabar. Entonces, ahora todo es como condensado, quiero un producto más rápido, más efectivo, y me da pena porque realmente la sutileza de una grabación analógica como la que hemos hecho nosotros, creo que en el fondo se transmite en el disco que presentas. Y hay otra cosa muy importante, que es que casi todo lo que grabas en analógico en un estudio como estudio uno como grabamos nosotros, es definitivo. O sea, el mundo plug-in, para la gente que conoce un poco el mundo, cómo trabajamos los de audio, tú luego puedes grabar y luego retocar, y subir la reverb, bajarla, quitarle, ponerle, cambiarle, tal. Sin embargo, cuando vas a un estudio y grabas allí todo, tienes que estar muy seguro de lo que haces, y eso es parte de la naturalidad, un poco lo que hablamos antes, de mostrarte cómo eres, y si algo se ha grabado con un poquito más de reverb o con un poquito menos, es parte del proceso. Es parte del proceso, y también te acercan a tu propio equipo, a tu propia banda. Sí, y era algo que tenía ganas de hacer hace años, lo he hecho, he grabado muchos discos así, he grabado muchos discos en mi vida, pero muchos de ellos han sido así. Pero sí que es verdad que la última etapa de mi vida, pues era más home studio. Volveré al home studio, porque es mi sitio, y en mi casa tengo un home studio. Bueno, y me decías que produces a otra gente, ¿cómo es esa faceta de David? No produzco muchísimo, porque no quiero entrar en guerra con los artistas, es algo que si viene alguien a pedirme una producción, lo que hay es lo que hay, y además les he hecho bronca, no me discutas, si me has venido a buscar es para confiar en mí. Es porque yo mando, ¿no? Yo mando, y soy súper killer con ese tipo de cosas. Sí, he producido, pues he producido algunos discos en mi vida, he producido... Pero sobre todo lo que más hago es componer con otros artistas, me gusta mucho. De hecho, te quería preguntar también, ¿cómo es? Porque bueno, tú escribes sobre ti, no sobre tu vida, generalmente en tu proyecto, pero ¿cómo es? Pues eso, componer con otros, para otros también. Más con otros que para otros. De hecho, las sesiones de envíame algo para, normalmente no mando nada, porque no, salvo algún tema que tenía compuesto para alguna otra cosa que ha valido para algún artista, que ha estado bien, guay, pero muy poco, porque lo que me gusta es la experiencia. Y no, o sea, mi objetivo con esta experiencia no es vivir de eso, sino que lo utilizo como un lugar donde me lo paso bien, donde conozco gente, donde me divierte, conozco, compongo gente súper novel que no ha hecho nada, porque está empezando su proyecto, compongo, y el otro día, la semana pasada, estuvimos Fran Perea y yo, que Fran Perea lleva, pues, lo mismo que yo. Como tú, sí, añísimos, ¿no? Y pues por eso, puedes pasar de un chico como Alonso, que estuvo el otro día en mi estudio, que está empezando su proyecto, estuvo en la Voz Kids y tal, y está empezando su proyecto, y estuvimos componiendo juntos, y todavía no ha sacado nada, y Fran Perea que lleva discos y discos y tal, pues me encanta, me encanta, además aprendo de toda la gente que pasa por ahí, con más experiencia, con menos, de la gente joven aprendo muchísimo, me encanta, yo ya soy un poco más pureta, pero, bueno, van pasando los años y me siento joven igual. Esto me gusta mucho porque también creo que dentro de ese camino del que hablábamos, te honra muchísimo, pues, componer con gente emergente, ¿no? Es que no todo el mundo hace esto. Sí, me siento yo honrado, o sea, me siento yo honrado que me quieran, de que gente que es súper joven, de que gente que es súper joven diga, pues, contigo, y no te vean como un yayo. Bueno, David, y quería dedicar una parte de la entrevista a hablar contigo sobre un tema, creo que es un poco aún tabú, bueno, para quien no le conozca aún, él forma parte de una de las bandas, pues, que nos representa en este país, como es El Canto, El Loco, y bueno, pues, no sé si alguien la conoce, ni sus canciones, ¿tú qué crees? No, no lo sé. Pero bueno, te quería hablar un poco, pues, de este camino, porque tú pasaste de estar en una banda a tu carrera en solitario, y quería tratar un poco de esa salud mental. ¿Cómo es importante para ti tu salud mental? ¿Cómo la has tratado? Porque siempre has hecho bastante hincapié en esto, en hablar sobre esto sin problemas, y me gustaría que nos contases un poco qué opinas sobre esto. Pues que, por suerte, la palabra que tú has dicho antes, que es tabú, empieza a desaparecer de nuestro concepto de salud mental. Sabes que ya todos los que... Yo voy a terapia desde el año 2006, llevo muchísimos años teniendo terapia, y me encanta decirlo, o sea, me encanta, porque me encanta la terapia. Yo tengo que decir que también, a mí también. Me encanta, me lo paso bien, me conozco mismo, me encuentro soluciones, me ayuda a deshacer ahí como quistes que se te generan en la emoción, y es una limpieza a nivel emocional brutal. Entonces, es como ducharse, ¿no? Nosotros en el día a día nos embarramos muchísimo, es una palabra que usamos mucho en terapia, embarrarte con tus pensamientos y con conversaciones. Entonces, hablar mal de algo, o hablar de alguien que te ha jodido y que te tal, no sé qué, todo eso es embarrarte. Entonces, de vez en cuando necesitas pasar por la ducha, y quitarte todo eso, y ver las cosas positivas, y es algo súper humano, a todos nos pasa. Totalmente. Entonces, sí, y luego, un momento en el que me vino muy bien, fue el momento en el que, pues, todo el proyecto del Cantólogo, que era brutal, y gigante, enorme, pues, pasó a formar otro proyecto en mi vida, completamente distinto, y entonces, pues, bueno, entender todo ese cambio es importante. Por esto te quería hablar un poco, a ver, supongo que serán preguntas recurrentes, pero leí una frase tuya en una entrevista que decías, con el canto llenaba estadios, y ahora lucho por llenar una sala. Y eso, como, es durísimo, ¿no? Al final. Bueno, pero hay gente que lucha por, componer una canción. Totalmente. Entonces, todo es una cuestión de perspectiva. Hay gente que le encantaría grabar una maqueta, hay gente que le soñaría con grabar un disco, con dar un concierto en su vida una vez. Entonces, compararse es inevitable, porque somos humanos y nos comparamos con todo, todo el rato. Este tiene más, este va tal, este el coche de este, esta guitarra, este tal, este suena mejor, este toca mejor, este canta mejor, este todo, o tú, de repente, lo haces mejor que muchos otros también. Entonces, eso es inevitable. El problema es cuando se distorsiona tu perspectiva de lo que tú quieres. y sí o sí, yo tengo, pues, vengo de donde vengo, entonces, mi perspectiva se ve reflejada también en lo que hice con el canto del loco. Entonces, bueno, pues, ese aspecto, pues, ojalá llenas estadios, pero lleno salas, o a veces no las lleno tampoco, ¿sabes qué? que es así. Pero bueno, aquí sigo trabajando y peleando, sí, llevo 25 años en esto y disfruto de una entrevista, de tocar un rato, de lo que sea. ¿Cómo es? Esto es estar continuamente renovándose, ¿no? Desgraciadamente tenemos un trabajo en el que cada vez que presentas algo es un start and go. O sea, paras el motor, apagas y vuelves a empezar. Aquí entra un poco en juego también en lo que estamos hablando en las redes sociales. ¿Crees que es un poco arma de doble filo? Porque al final te acercan a la gente que te sigue pero también pueden llegar a ser bastante dañinas, ¿no? Sí. Veo casos alrededor mío que me dan mucha pena de gente que no soporta la presión de estar constantemente comparándose con otros proyectos. A todos nos pasa, tienes un fin de semana que no tienes bolos y ves bolos de todos tus compañeros y dices tú, joder, yo este fin de semana no tengo bolos. nos pasa a todos, todo el rato. O tú estás tocando y de mí le habrán pasado. O sea, yo he estado tocando mogollón este verano y habrá habido amigos que me habrán visto tocando y habrán dicho, joder, tío, y yo no he tocado tanto. Y yo de otros que han tocado más, ¿sabes? Entonces, como una constante comparativa y yo creo que eso es el... ahí tiene un poco la sartén por el mango agarrada el mundo digital en el que vivimos porque te pone ese tipo de trampas y no eres tú capaz de gestionarlo muchas veces. Bueno, vamos a hablar un poco de este último disco, Inteligencia Natural. Cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia de ir creando el proyecto, de las composiciones, ¿cómo lo has vivido? Pues me ha encantado, ha sido un proceso súper bonito. La verdad es que la primera etapa de composición la tiré a la basura entera porque él se le enseñé a Tatora Torre, que es mi productor y no le gustó. Le gustaron los temas, pero no lo suficiente. Entonces, fue un año de composición que de repente en diez minutos me dijeron... A tomar por saco. Todas esas tardes que has pasado ahí componiendo y todos esos días y esas cien canciones que has hecho, no... tan bien, pero no llegan. Entonces, empecé a componer otra vez. Y eso es buenísimo. Te pasa muchas veces en la vida, a todos nos pasa. El otro día se me borró la información de mi ordenador con un montón de proyectos. Nos va a pasar ese tipo de cosas. El problema es cómo nos lo tomamos y cómo reaccionamos ante eso. Totalmente. Si te pasa eso, igual es que lo tienes que hacer mejor otra vez. Pues eso es lo que hice con este disco. Lo puedes hacer mejor o peor. Yo creo que mejor. Si el de Universo te dice se ha borrado una canción que hiciste el otro día, es porque la tienes que volver a grabar. Chicos, haced siempre copia de seguridad de las cosas. No hagáis como David. Bueno, no te voy a contar mi vida digital. Bueno, el disco estaba formado por nueve canciones, pero ha habido una que a mí me ha gustado y que ha sido el último vídeo que ha sacado y queríamos que, bueno, pues ponerte aquí un poco del vídeo, ¿te parece? Vamos a hablar un poco de Capó. Vamos a ver un trozo del videoclip. dame tu mano vacía que flota en el aire la melancolía aunque dan dos minutos para acabar el día y puedo evitar el dolor solo en teoría cúbre tu piel con besos te los dejo en el aire no te cobro un peso para cuando te haga falta cometer exceso la mística se va y el calor sube más todavía aparcamos lejos de cualquier mirada sin importar las horas encontramos todo lo que nos faltaba yo me esperaba un amor para siempre una vida programada contigo pero todo se quedó en un viejo por score para papá pero todo se quedó bueno, lo primero enhorabuena me ha gustado muchísimo el videoclip de Capó cuéntame un poco pues esta canción tiene una historia detrás tiene una historia bonita que no se puede hablar todo delante de cámaras tengo que decir no, no, no tiene una historia bonita tiene una historia de tus primeros amores las primeras personas que entran en tu vida y que pasan a formar parte de tu experiencia del amor y un coche es tu casa cuando vives en casa de tus padres todavía y en mi caso no solo era mi casa porque era donde pues yo que sé íbamos al cine nos íbamos de fin de semana sino porque en un sitio donde componía muchas canciones en ese coche en ese for score que es el que es tu coche, ¿no? no, es ese bueno, pero el que tuviste quiero decir el mismo sí, sí y ahí pasaron millones de cosas entre ellas muchas canciones muchas, muchas canciones y muchas canciones del canto que las compuse en ese coche sí recuerdo a contracorriente tiene historia entonces son sueños sí unas cuantas, sí, sí oye estás volviendo a reencontrarte un poco con esas canciones, ¿no? ahora hablando un poco del canto llevo unos años reencontrarte porque yo me acuerdo que al principio como que no no cantaba ninguna era como marcar un poco de distancia ahí pero tenía como una especie de complejo tremendo bueno y era como que no me permitía cantar mis canciones delante de la gente que eran mis canciones además y hubo un momento que me parece que en un acústico o algo así canté, volverá como, joder esa canción la escribí y se la enseñé a mi madre conté un poco de la historia de esa canción y dije yo si las canto yo cuando estoy solo eso es lo más importante, ¿no? si yo canto esas canciones cuando estoy solo porque me encantan y me parecen preciosas ¿por qué no las voy a cantar delante de la gente? y sacaste hasta un álbum y saqué un álbum que se llama Otero y yo que funcionó súper bien y que hice un montón de reversiones súper bonitas de aquellas canciones vale, pues volviendo a Capó tengo una sorpresa en esta tele nos encanta salir a la calle a ver qué opina la gente sobre diferentes temas ah, qué guay y me he encontrado a gente reaccionando a Capó a ver qué nos cuenta ah, pues mira es lo típico que nunca ves tú porque siempre delante tú y yo todo el mundo dice ay, qué guay entonces nunca te enteras de... vale, pues si os parece vamos a salir a la calle venga pues escucho un poco de todo pero lo que más me gusta es el reggaetón y el pop oye, está bastante bien a ver, ahora viene el estruillo ahora qué guay bueno, me transmite súper buena vibra ¿no? como esto de que te sube un poco el ánimo del 1 al 10 le doy un 8,5 o sea, está muy bien me gusta, está bien la letra también está bien a lo mejor para el verano una cosa así, sí como para pasar el rato para divertirte a mí está bien o sea, tiene así su rollito pop, tal, típico a ver, tiene bastante ritmo o sea, esto yo lo podría escuchar o sea, porque aunque escuche principalmente rap también escucho mucho la música española de los 90 de los 2000 bueno, primero conozco a David Zotero desde siempre porque entrevisté al canto del loco cuando llevaba su primer disco en el mercado como 5 o 6 días tú ya mirabas en la entrevista y decías este tío el día que estalle ya verás tú dónde va a llegar es pegadiza está muy bien producida está muy bien producida suena muy bien bueno, pues da su subidón porque además va la melodía poco a poco poco a poco encrechendo y me gusta me gusta tiene una voz como muy cálida no parece el David Zotero de otras veces además es como muy muy sorprendente muy refrescante está muy bien bueno, ¿qué te ha parecido? ya hemos salido a la calle a todo el mundo le ha gustado qué bien no hemos encontrado a nadie que nos dijese qué horror no, no, no y te la iba a poner no, pues hombre claro que sí por supuesto hay que verlo todo en la vida no solo lo que lo que te gusta hay que ver lo que no te gusta también bueno, nada enhorabuena de mi parte y de todo el equipo por el discazo y bueno a todas las personas que nos están viendo ya, bueno lo he adelantado al inicio pero vas a presentar el álbum en dos ciudades ¿no? sí, eso es el 15 de noviembre en Barcelona en Sala Apolo eso es Apolo 2 en la sala del Wisin bueno, ¿cómo afrontas esto? pues con muchas ganas estoy preparando ya el concierto la verdad es que he tenido mucha suerte porque he tocado muchas canciones durante este verano del disco nuevo ya o sea, ya son parte del repertorio van a entrar algunas más o sea que y voy a tocar las canciones de toda mi vida también no va a ser un concierto del disco nuevo y me voy no, no, no van a ser casi dos horas de concierto bueno, pues nada muchísimas gracias por venir mucha suerte con todo antes de despedirnos siempre hago esto, ¿vale? quiero que mires a tu cámara que es esta de aquí es mía, me la puedo llevar es esta, te la puedes llevar quiero que pues que les des un poco de consejo a todo el mundo que quiere empezar en este mundo que es tan bonito y tan difícil a la vez, ¿no? es muy difícil es muy bonito y lo tengo que hacer mirando la cámara además no sé si vale que hay que tener paciencia es un mundo en el que hay que tener mucha paciencia mucha constancia y que las cosas nunca son fáciles pero con paciencia con constancia y formándote mucho y haciendo las cosas de la mejor manera que puedes vas a llegar hasta donde tú puedas y eso va a estar bien pues ahí dejamos eso voy a dejaros con David tocando en acústico nos vamos a interpretar cuando no quedan ganas eso es a todos vosotros muchísimas gracias por acompañarnos no olvidéis que la música está en todas partes y la música nos cura especialmente nuestros peores momentos os dejo con David nos encontramos en una encrucijada a veces flor y otras veces espada y busco respuesta en alguno de tus gestos pero ninguno dice nada y quiero resolverlo antes de ir a dormir y poder descansar sin pensarlo si seguir este cuento dejarlo y entre dos guerras todo el mundo acaba muerto cuando te pones así yo me siento un desierto y antes de que vuelva ese puto sentimiento yo te dejo mentir y me guardo el secreto para calmar el dolor no hay nada mejor que estar así hasta las tres de la mañana y tú y yo como en un baile de esos que nunca acaban pediéndonos perdón que en el sillón nos enredamos en la cama y tú y yo como en un baile cuando no quedan ganas el sol queriendo entrar por la ventana las tonterías las dejamos en la almohada y nuestra promesa se ha ido disolviendo y ya no queda nada y entre dos guerras todo el mundo acaba muerto cuando te pones así yo me siento un desierto y antes de que vuelva ese puto sentimiento yo te dejo mentir y me guardo el secreto y me guardo el secreto para calmar el dolor no hay nada mejor estar así y estar así hasta las tres de la mañana y tú y yo como en un baile de esos que nunca acaban pediéndonos perdón ya en el sillón y en el sillón nos enredamos en la cama y tú y yo fumando aire cuando no quedan ganas de esos que no quedan ganas se han quedado en la cama y tú y yo te lo que se han quedado